Comparación de fracciones con la unidad. Vamos a pensar la fracción un tercio. Si yo divido 1 entre 3 me da 0,33 que es menor que 1. Cuando una fracción representa un número que es menor que 1 decimos que es una fracción propia. Por otro lado, la fracción 4 tercios, si yo divido 4 entre 3 me da 1,33 que es mayor que 1. Entonces decimos que es una fracción impropia. Y por último, cuando la fracción representa exactamente 1, por ejemplo 3 entre 3, que es igual a 1, decimos que es la fracción unida. Siempre que el numerador y el denominador sean el mismo número, ese resultado va a ser 1.